Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y llámaras Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine tanto cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y llámaras Te voy a amar y me amarás Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Cuando llámaras Es mi única verdad El gran amor no tiene tiempo ni fronteras De verdad, qué espectacular. Sole, qué complicada la cosa. Lucas, siento que lo hiciste espectacular. Una sola cosa te jugó en contra. Una sola cosa. Y es estar al lado de él. Porque cantar al lado de él es jodido para cualquiera. Porque él tiene una cosa que es imposible no conmoverse al escucharlo. Y tú lo tienes también. Pero es que me da hasta vergüenza estar sentado yo aquí en la silla. Te lo juro. O sea, respeto a ambos. Pero nada. Qué belleza de momento, pero Frank... Qué belleza de batalla, Sole. Qué belleza de batalla. Yo les juro que ustedes tienen que estar tan orgullosos de lo que hicieron esta noche aquí. Se los juro. O sea, ustedes hoy tienen que irse a dormir pensando Dios mío, yo di todo. La parte. La parte. Muchas gracias. Dali. Bueno, esto ya lo dijimos muchas veces. Pasa que siento que es la verdad número uno de la música, que es el conmover. Y lo tienen los dos. Yo siento que Francisco, desde que apareció en este programa, nos tocó la fibra más íntima que alguien puede tocar con su voz. Y eso vuelve a la tarea de Lucas más difícil, como decía Ricky. Pero Lucas, lo hiciste muy bien. O sea, debe ser muy difícil cantar al lado de un tipo de una voz tan espectacular como la de Francisco. Y no es que bueno, lo hiciste bien. No, no. La rompiste. Fue precioso. Quiero que sepas que disfruté de la dulzura que tiene Francisco y de la fuerza que tiene tu voz a la vez. Fueron perfectos juntos. Sin duda. Son maravillosos. Francisco, viejo, no sé, tenés un ángel muy difícil de... No se puede verbalizar. Gracias. Son maravillosos. Lo hicieron increíble. Gracias. Felicidades a ambos, a ambos. Ricardo, un aplauso para él. Bueno, lo digo desde la humildad, desde lo más profundo de mi corazón. Yo creo que nosotros acabamos de vivir posiblemente el momento más sublime hasta ahora en el programa. Qué bueno. Y ese momento lo trajiste tú, con tu equipo. Elegiste una obra maravillosa. Siento que esta es una de las canciones más lindas que existe. Yo te doy las gracias por eso, por el rato que nos has hecho vivir. Estoy seguro que la Argentina ya está reconociendo a un futuro candidato para la final de este programa. Yo te felicito, pero no puedo dar opinión. Reconozco el talento de los dos. Y después de haber dicho lo que dije, no sería justo que me inclinara por ninguno de los dos. Así que hecha palabra. Soledad. Sabía que iba a sufrir mucho el día de hoy. Los dos son gente que se ama a la vista nada más. Como que te dan ganas de abrazarlos a los dos. Gente sencilla, de trabajo, del interior del país. Y bueno, esas cosas que a mí me movilizan mucho. Yo me veo muy representada en cada uno de ustedes. Me dan mucho, mucho orgullo. Y me dio mucho placer lo que hicieron. Creo que los dos tuvieron en cuenta lo que hablamos en el ensayo. Esto de pensar en la gente que amamos de verdad, que extrañamos. Bueno, gracias por este momento. Gracias. A ustedes, claro. Bueno, Soledad, ¿quién ha ganado esta batalla? Ojalá se queden los dos en la voz argentina. Pero en el equipo de la Sole. En el Team Sole. Uy, se queda. Te pido perdón, Lucas, pero Francisco me puede. Me puede, me puede, me puede. Felicidades, Francisco. Bueno, imagino la emoción que sentís en este momento. A punto de ser papá y todo lo que está pasando acá en La Voz. Sí, la verdad, o sea, no sé ya cómo explicar todo lo que se vive acá dentro. Yo lo que quiero decir, digamos, es que mi compañero, Lucas, ha sido como un padre en estos días conmigo. Me ha dado unos consejos. O sea, la amistad, digamos, fue como algo que como que no nos importó, digamos, competir. Si no, que disfrutemos acá y bueno, y le agradezco todo a él. A él por... ¡Gracias! ¡Felicidades! Lo adoro. 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 Estoy muy feliz y no lo puedo creer, digamos. No puedo creer lo que siento acá. O sea, es algo único, es algo que nunca pasé y bueno, gracias. Y a partir de este momento se abre la oportunidad de robo con Lucas. Bueno, Lucas, ¿vos cómo viviste esta experiencia? Fue algo increíble cantarle a ellos, pero la experiencia más difícil fue la amistad que hicimos con Fran, que fue como una amistad de padre e hijo por nuestra diferencia de edad y por su forma de ser, que fue magnífico haberlo conocido. Estoy muy contento porque sé que va a llegar muy lejos. Es un ser humano maravilloso. ¡Bravo! Un placer haberte conocido y tenés una voz increíble, ¿eh? Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, señor. Estás increíble, viejo. Felicidades. Gracias. Tuviste increíble. Gracias. Uf, papá. Excelente. Que te vaya bien. Dios te bendiga, hermano. Amén, hijo. Igual.